ok, apócame aquí me está alejando la toma va hirviendo gente pegando otra vez bloques aquí quiero compartirles un poquito el video de este pegajón de bloques mire que mucha gente les está ayudando un tipo de videos hay un amigo de por allá de California que me dijo que ya empezó a pegar sus primeros bloques estamos muy contentos por eso estamos sirviendo un poquito estamos compartiendo lo poquito que sabemos para que la gente le vaya agarrando ahí algo ok, mire usamos estos para sostener la línea lo que primero hacemos hacemos la esquina de este lado luego hacemos la esquina del otro lado ok y en medio ya lo hacemos con con líneas usamos este tipo de herramienta ok le llamamos perros esta herramienta entonces 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 la línea aquí ok y echamos nuestra mezcla les voy a acercar un poquito la toma para que miren bien ustedes les voy a hacer despacito para que aprendan acérquete un poquito más para acá camarógrafo y miren fíjense lo vamos a hacer suave lo vamos a hacer suave esto yo ya lo explique en un video uno de mis primeros videos que hice recuerden que este es un canal nuevo no tenemos muchos videos todavía parece que van como 15, 16 videos pero bueno este uno de los primeros videos puede chequearlo y enseñe como como se pone la mezcla aquí pero lo vamos vamos a volver a enseñar por si alguien no ha visto este video lo vaya a ver o si no también aprende de aquí miren la técnica de esto miren miren bien la mezcla a mi me gusta usar la mezcla que no este muy con mucho cemento ok porque porque si usted mixte la mezcla con con mucho cemento y poca arena si queda muy fuerte pero pero el cemento se le bajan los bloques porque no sostiene lo que sostiene que la mezcla no se baje es la arena es lo que hace que quede grueso lo normal si le echa mucho cemento se va a bajar y se va a quedar feo pero también no echarle mucha arena porque si no no queda fuerte en los bloques ok el otro consejo de esto es muy importante esto para echar la mezcla aquí miren lo vamos a hacer primero sin mezcla esta agarra su mezcla la pinta de la cuchara la pega aquí aquí y la va a ir corriendo para adelante y la va a ir bajando para abajo así tiene que terminar ahí ok no nomas correr no correr y bajar pero vamos a hacerlo con otro miren correr y bajar ok otra vez correr y bajar lo mismo así así correr y bajar aquí de este lado yo doble mi mano así de este lado tiene que darle la vuelta y hacerlo así igualmente miren acá vamos a seguir ya para este lado no más tiene que correr y bajar otra cosa yo he visto muchos videos donde hay gente que pega el bloque y la línea la pone por este lado o sea la pone como al revés yo ya le trate así pero es se me hace para mi un poco complicado eso nosotros usamos si yo estoy pegando por aquí usamos la línea por fuera de esa forma usted va mirando abajo y la línea por alguna razón la ponen por dentro no sé yo no me he hallado eso yo la pongo por fuera ahora ahora otra la cosa que les voy a enseñar también unos más para acá adelante que la mezcla no está muy aguada ni muy dura no más debe de estar así miren yo les enseñé en otro video se le agarra la mezcla y se le pega aquí abajo para que se ponga dura en la cuchara ok así que la punta pegue no más no todas no todas así no porque hace la tiradera de mezcla la pura punta y miren y ahora usted la agarra y la hecha mira otra vez y entre más dura la viente para abajo no se cae bueno bueno si ya la dejan mucho rato ahí pues lógico que se va a caer pero si usted le pega así usted puede trabajar con la mezcla no se cae usted puede trabajar con la mezcla ok pero si usted no hace eso no más la agarra y la echa se va a caer mira otra vez no se sostiene porque la mezcla tiene que estar aplanada para que se sostenga así hay gente que no le pega acá no más en el aire y la hace así es lo mismo el chiste de esto es que se aplanea la chuchara que se pegue ahí para que usted pueda trabajar a gusto con ella ok bueno así le hace y se le echa la mezcla a todos vamos a hacerla una vez más despacito para que ustedes miren déjeme subir mi línea de este lado también la subemos ok ya le pegue acá acuérdese que vamos a doblar la mano ok tira ok siguemos siguemos así ya no es nuestra mezcla lo mismo ahora sí vámonos con la pegada del bloque acércate un poquito más porque se viene cerca de eso ahora vamos a echarle la mezcla al bloque este bloque es 8 16 por 8 aquí está el bloque le llamamos bloque regular entonces igualmente lo mismo que hacemos ahora lo hacemos aquí para que nos deje trabajar aquí ahora sí la mitad de la cuchara o sea la mitad más o menos va a pegarla en un lado la otra mitad va a ser para el otro lado ok pues usamos esto mira puse la mitad la otra mitad es para esto ok vamos a meterlo aquí alta esta varía mira otra vez mitad la otra mitad y cuando pegue el bloque aviéntelo por acá empújelo contra el otro para que se tape bien toda esta rajada ok ahí les va un truco no nomás es echarle aquí la mezcla acá y bajarlo pegarle aquí para donde quiera no tiene que saber donde le va a pegar mira ok más cerquita la toma que agarre todo el bloque aquí hay un bordito pequeño lo que tiene que hacer es alzarle de este lado alzarle de este lado y pegarle aquí para que bote acá abajo entonces yo le alzo no alzarle mucho detenerle casi nomás y pegarle aquí mire lo que va a hacer acá abajo mira ahí está de este lado se metió de más entonces ahora va a ser al revés le alzo aquí y le pego acá ok ahí está ahí quiero así es la pegada del bloque no nomás es aventar el bloque para allá o aventarlo para acá eso no no va de esa forma mira mira lo que va a pasar si yo le hago esto supongamos aquí casi ya está la línea pero acá abajo está sumido qué es lo que quiere sacada de este para acá para que quede parejo pero si aventamos todo el bloque para allá va a aventar también la línea para allá y eso no va a servir mira si nomás lo aventamos que esté parejo acá abajo mira la línea va a empezar a tocarla y aventarla también mira aquí ya está parejo pero la línea ya la botó y ya quedó el bloque sumido para allá por eso es que no se pega para allá ni se pega para acá se pega acá arriba mira aquí está parejo nomás lo estoy despegando de la línea mira ahí está ok bueno usted puede trazar el video las veces que usted quiera adelantarlo trazarlo y chequear estos puntos porque estos son los puntos que tiene que aprender para que el bloque quede parejita la pared si no le va a quedar uno para adentro otro para afuera otro para adentro y al final de todo va a haber una pared pero chueca ok entonces ahorita lo vamos a hacer ya les enseñé despacito lo vamos a hacer en una un poquito una velocidad un poquito más más rápido ok entonces vamos con toquecito suave no más si le pega muy rato se va a bajar el bloque de la línea ya no va a quedar y y y y y y y y y Ok, se me acabaron los bloques Ahorita voy a ir a traerlos Bueno, ahorita me van a regalar Los bloques Ahí está Unos toquecitos suaves No más suaves, despacito No le pegue recio Porque si usted le pega recio Para abajo Y le saca toda la mezcla Ya después Ya no hay nada que lo va a poder mover el bloque Ya sin mezcla abajo Ya no se puede arreglar Ya después va a estar duro Y no se va a poder arreglar Ya no más vamos a acabar estos bloques Y paramos el video Con calma Todo esto es práctica Ok, todo esto es pura práctica Yo empecé a pegar el bloque en el 2001 Ok, en el 2001 Un americano me enseñó Y tardé en aquel tiempo Tardé como unos 7 meses Para alcanzar a pegar el bloque Ya hoy en día la gente aprende muy rápido No sé por qué Pero aprenden rápido Pero yo en aquel tiempo tardé Ok, vámonos Todo es pura práctica Si usted quiere seguir viendo tus videos Y ayudando al canal Tiene que suscribirse Y allí ya sabes Lo que tiene que hacer Activa las suscripciones Y que le avise cuando le diga un video Ok, entonces Justo en haberles dado este video Disfrútenlo Aprende un poquito en esto Tiene que volverlo a ver Vuelvanlo las veces Véanlo las veces Si usted quiere hacerlo Pero que le quede su pare bien Activa Que no haya muchos hoyos Un poquito no van a salir Ok Saludos